Erika Buenfil podría estar en romance con Emanuel Palomares, romance oculto. Qué afortunado que soy. Hermoso, yo más. Y luego ya ves que a ella le gustan menores. Y salimos un rato. Sí, pero... Pues uno se enamora también en el camino. Y qué lindo es enamorarse. La mexicana supo ganarse el cariño de las nuevas generaciones con su carisma e irreverente personalidad en su cuenta de TikTok, donde se ha dejado ver con un joven y guapo actor. Erika Buenfil podría estar en romance con Emanuel Palomares. Un nuevo rumor dice que además de su éxito profesional, Erika también se encuentra feliz en el amor, gracias al venezolano Emanuel Palomares. ¿Será que es verdad y que ellos están estrenando romance? Y luego ya ves que a ella le gustan menores. Por su parte, la considerada reina del TikTok, a sus 59 años de edad, tiene a su hijo Nicolás de 18 años. Y la última vez que se le relacionó con alguien fue con Eduardo Yañez, pues trabajaron juntos en la telenovela Amores Verdaderos en 2013. ¿Será que ahora el amor le volvió a sonreír? ¿Cómo dicen que el que se duerme con niños amanece pujado? Fue a través de la cuenta de Instagram de la influencer Chamonique, que tomó fuerza el rumor de un supuesto romance entre los dos actores, quienes a decir de ella, ya sostienen un noviazgo y todo iría viento en popa. En su cuenta, la publicación menciona. Se dice que desde hace tiempo, Erika mantiene una relación con el actor Emanuel Palomares, con quien además comparte créditos en la nueva telenovela, Perdona Nuestros Pecados, por lo que en los últimos meses se han vuelto más cercanos, a tal punto que ya surgieron los rumores de un posible romance entre ellos. Quería preguntarte directamente de la nota que está en todo internet sobre Erika y tú. Los rumores del supuesto noviazgo entre Erika Buenfil y Emanuel Palomares se acrecentaron en las últimas horas, pues comenzaron a circular en redes sociales distintas fotografías en las que aparecen posando muy juntitos y atrevidos. Las imágenes pertenecen a una sesión fotográfica que ocurrió en mayo del 2021. A partir de ese momento, la interacción en redes sociales entre los dos famosos comenzó a aumentar, pues así se ha visto a través de diferentes publicaciones. En más de una ocasión, han publicado fotos juntos en Instagram y de hecho, han creado contenido también para sus respectivos perfiles de TikTok. Hay un video en el que se puede apreciar que supuestamente Emanuel Palomares pasó Navidad en compañía de Erika Buenfil. La admiro y la respeto, no tenemos nada más. Suñiga le preguntó si ellos en realidad andan, a lo que él mencionó que únicamente son amigos, compañeros de trabajo y que la admira y la respeta muchísimo, pero que ahí no hay nada más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.